Número 4, Número 15, Número 16 y Número 17 Contraca Sur, Túnel Número 3 y Número 14 Por Túnel Número 17 BIP Palco Sur, Por Túnel Número 15 Zona de Buen Norte, Por Túnel Número 6, Número 19 y Número 20 Zona 6A Permanece sentado, dos nubes pasillos, escaleras Otores de emergencia están debidamente señalados Aquí hay las invitaciones del personalista En caso de una emergencia No dicen, no nunca, no muerran Acuérdate que la seguridad, somos todos Bienvenidos al Estadio Universitario Les recordamos que en el mundo del fútbol No hay lugar para el racismo y la homofobia Disfruten todos del partido Y en cada despegue del arquero rival Gritemos Y en cada despegue del país ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!